Hace unos días era la Unión Europea y ahora lo anuncia Japón. Nuevas sanciones, un nuevo paquete de medidas restrictivas contra Rusia. Destaca que congelará los activos de 140 individuos rusos y de bancos rusos. Además prohibirá la exportación de productos tecnológicos de origen japonés a Rusia. Se une así, como decíamos, a la Unión Europea para trincherar económicamente a Rusia y asfixiarla, de alguna manera asfixiar sus activos y esa financiación de cara a la guerra, a la invasión de Ucrania. Todo esto lo hace en marco de este conflicto bélico. El dirigente japonés asegura que también ha hablado con sus homólogos sobre la situación de seguridad que se vive en Asia Oriental, donde tanto China como Corea del Norte están empezando a hacer ensayos con misiles, están empezando a ensayar esos bombardeos, han acordado conjuntamente tratar estos temas, incluyendo el secuestro de ciudadanos japoneses por parte de Corea del Norte, que se han llevado a cabo desde hace ya algunos años.